Javi. Recordemos cuando creo que Liv y Chuck eran los niños, pero ahora ya son nervios. Parry, ahí le dieron ese título. Sí, ya son otros los niños. Pues bueno, vamos a tener una Lucina contra un Toonling. Javi contra Hyuga en una match, pues, que seguramente va a resultar muy emocionante, muy explosiva. Y pareja. Muy pareja. Ambos ya se conocen, se conocen bastante bien. Sí, sí, sí. Es el tercer juego, yo creo que Juan... Sí, así es. Entonces, aquí Hyuga casi ganó esos STXs, metiendo la presión, no dejando regresar a Javi con las ítems. Aquí viene el Spot Dodge, sabía que cuando se levantaría a buscar el graph... Algo que noto, que nunca había visto que Hyuga usara ese color de Toonling en mi vida. Jamás he visto que lo he usado. Sí, yo tampoco. Sí, a lo mejor lo va a bufear un poco. Algo se debe significar. Sí. A ver si terminaron la match, si es que... Bueno, obviamente si Hyuga ganara, le podríamos preguntar, porque pues sabemos que cuando... Si alguien ya aprende, lo que menos quiere a veces es que te... Pues... Deben de dar tu momento. Si Hyuga llegara a ganar, le preguntamos, yo creo que le invitamos que nos diga por qué ese skin morado. Y... Y pues, por ahora muy buen stage control por parte de Hyuga ya tiene con un 104 a Lucina de Javi. La tiene... La tiene bastante muy clean este primer... Este primer juego. Puedes ver varios parries, eh. Sí. Sí, Javi, pues, mostrando sus skills, pero tiene que empezarlas a aplicar en la match, porque si no, Hyuga, si le das un poco de ventaja, te va a pasar encima. Así es. Y bueno, aquí ya, Javi, yo creo que replanteándose un poco más lo que debe de hacer. Ya se está tomando un poco más la paciencia. Buscaba el spike, pero no conectó el sweet spot del downer de Lucina. Y... Pues, Hyuga, eh... Aprovechando todo el arsenal que tiene Toon Link a su favor, con cuanto está a distancia, para no dejarlo acercar. Forma una pared de proyectiles. No deja acercar a sus oponentes. Aquí... ¿Por qué no tiene brinco? Ya no... Ah, no, sí tiene. Sí tiene, pero el counter... Uy... Se buferó. Oh, pero mira, sí llegó. Pero la bomba, la bomba. Qué buena de Hyuga. Muy buena de Hyuga, por algo es el mejor Toon Link del país. Pudimos ver cómo, a pesar de que ya se había buferado la bomba. Y creo que hasta él lo sabía. Sí. Regresa sin problema alguno al stage. Pues, ya estamos otra vez en una situación de neutral, un poco más parejo. Los parries de Javi, doble fair. Hyuga buscando regresar rápidamente al escenario para ahora voltearle la situación. Y ahora sería él el que no deje regresar a Javi al escenario. Sí. Sí, poco a poco Javi, o sea, se veía una desventaja, pues, bastante grande, pero pues sabemos la adaptación que tiene y pues la calidad de jugador que es. Pues ya lo trae, pues, y ven. Simplemente tiene que gardear bien a Hyuga y se puede llevar el stock o el back throw, será suficiente. Sí, pero sí la tiene un poco complicada Toon Link, creo que por el counter, sobre todo como pudimos ver. Pero está muy al tiro con los techs ahí. Y pues, vamos a ver cómo esto se desenvuelve. Ya está un poco más parejo en cuanto a porcentaje. Una situación neutral. Aquí le buscaba el hard rate de hacia adentro, el roll. Sí, pero el left throw fue suficiente para llevarse el stock de Javi. Sí, sigue logrando la castigar. Y pues Hyuga tratando de no dejarla pasar de nuevo aquí buscando el edge hat Javi. Hyuga regresa rápidamente. Sabe que lo que menos quiere es estar mucho tiempo afuera con Lucina. Y no la quiere dejar pasar una pared de proyectiles que le impide a Javi poder acercarse. La presión forza a Hyuga a quitarle el escudo. Le alcanza a conectar buscando el backer para terminar con su stock. Situación de edge guard Javi. ¿Logra regresar? Sí, recuperando bien el chase control Hyuga y pues vemos que ya poco a poco está, pues no desesperando, pero sí ganándole cada interacción a Javi, pero Javi responde bien con ese backer. Así es. Hyuga creo que sobreextendiendo un poco eso. Sí. Javi aprovechó la oportunidad, vio que se estaba sobreextendiendo y en cuanto pudo le regresó con un backer y eso terminó con stock. Los parries de Javi a todos los proyectiles, o sea, realmente eso es una gran ventaja porque te quita ese pues shield que pueden darte los proyectiles y con un porcentaje mágico de 69.4 ya lo perdió, pero sigue con el stage control y esto ya está de nuevo un poco más parejo. Sí. Sí, en cualquier momento un buen edge guard o una buena rey de Javi le puede robar a Hyuga el juego. Así es. Y bueno, aquí creo que esperaba un spot 8 o una acción Hyuga para castigarla. Javi no se dio la presión, aguantó bastante bien. Y Hyuga aquí jugando un poco con sus, con todo su arsenal. Estación de edge guard. Hyuga creo que, creo que ya van varias veces. Hyuga está regresando con salto y Javi no se lo está castigando, eh. Porque creo que la mayoría de veces ha sido con salto y Javi no, no puede castigarlo. Entonces, pues es algo que, pues si funciona, pues sigue lo usando. Sí, tiene que notar Javi y castigar o, o si no, no habría, no habría necesidad de que Hyuga lo cambie. Sí, precisamente. Y pues bueno, aquí Hyuga usando la bomba para darse un poco de respiro a la hora de regresar al stage. Eh, Javi aprovechó luego, luego esa apertura que Hyuga le dejó para, para poder conectarle un aéreo. Aquí aguantando la presión con el escudo. Hyuga por la bombita para la presión. Esa bombita está rebotando y ambos están respetándose bastante en esta situación. Demasiado. Demasiado, Iben. Y aquí puede venir el edge guard de Javi, ¿no? Ajá. Ahora aquí Hyuga mixeando bien el, 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 el roll get up. Y bueno, leyendo, le lanzó esa bomba, leyó ese read, siguió a Javi con un up smash, se lo lleva el blason de arriba. Y bueno, eh, una muy buena partida por parte de ambos jugadores, bastante pareja la verdad. Cualquiera se lo podía llevar. Sí, estuvo bastante parejo. Y ahorita vemos que Spargo le ganó 3-2 a Leaf, entonces Leaf está en losers y le tocaría contra Neri. Y bueno, eh, sí, la verdad es que bueno, además de ser Spargo que pues ya es conocido y respetado por ser uno de los mejores jugadores del país. Sí. Cloud, el macho de Cloud contra Peach está muy mal. No creo, no sé si le haya sacado a Peach, pero contra Peach Cloud sigue siendo a pesar de que le quitaron rango muy molesto para nuestra princesa. Sí, se ve complicado. Y pues bueno, una triste noticia para, para todos los queretanos que querían ver a, al buen Leaf en top 8 winners. Pero todavía la puede sacar. Pero todavía la puede sacar. Todavía queda loser, pues, el loss and run, eh, Leaf. Y puedes saber que sale aquí un cambio de escenario a Battlefield. Eh, creo que quiere un poco más de plataformas para iniciar sus ataques. Sí. Sí. También usarlas de extensión para los combos que puede hacer Lucina también, eh, porque pues Lucina tiene un rango muy grande. Y la verdad es que seguir, eh, hacer Dodge Fritz y castigarlo no es tan difícil precisamente por ese rango. Sí. Que tiene la espada y pues la sobreextensión de estas plataformas podrían ayudarlo. Sí, pero pues para que todo eso suceda, pues Javi tiene que tocar a, a Hyuga y no lo ha podido lograr hasta que habló. Entonces ya cursé a Hyuga y su, y su posible JB. Entonces. Así es, pero solo logró conseguir un 8%. Javi debe de tratar de concretar bien sus entradas porque le costó mucho tiempo poder conectarle algo a Hyuga y cuando lo logra solo consigue un 8%. Tiene que, eh. Sí, tiene que replantearse su, su, su estrategia. Porque un 8% para el tiempo en que tardó en lograrlo, pues no es mucho y además ya va perdiendo por un stock. Hyuga jugando, la verdad, ahorita, pues como jugando bien el Neustral de Tooling a su máximo eh, potencial. Aquí leyéndole ese roll get up. Rápido, cubriéndose. Ese, ese shield to, shield to grab eh, no fue suficiente, no alcanzó. Aquí buscaba un poco ese tech. No logró conseguir. Javi un poco más. Me tiene un poco más la presión. Sí. Sí, la verdad, sí. Pero otra vez sigue, sigue una gran desventaja. Javi, entonces no sé si, qué es lo que vaya a pasar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y aquí, eh, pues de nuevo tenemos una situación eh, ya peligrosa para este stock de, de lo que es Hyuga. Sí, pero pues todavía está un poco cómodo con, con la ventaja que tiene. Bien leyó el, que, que Javi va a bajar con el counter y estaleó su recovery. Pues eh, el problema es que no te puede servir mucho tener alguien con porcentajes altos si no logras concretar. Sí. Entonces eh, lo importante es que ya tiene un poco más el control ahorita Javi, al menos por ahorita. Sí, creo que ya está un tilt de, de que, de que. No, no, ya con ese porcentaje sí. Quizá no un optro, pero. No, 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 tal vez un neftil, ajá. Sí, un neftil. Eso fue un dash. No, fue, creo que correr a eftil. Sí fue correr a eftil, entonces ya era suficiente. Aquí, eh, Hyuga con el spot dodge, Javi con la paciencia. No castigó, pero tampoco se puso en una posición peligrosa para ser castigado. Entonces todo, todo muy buena otra ahorita por parte de los dos. Aquí Hyuga manteniéndose en la orilla, como Millie, eso, eso parece Millie. Sí. Estaba manteniendo mucho en la orilla, regresaba a la orilla, regresaba a la orilla. Y ahora él confirma a Fer, ¿se puede llevar el segundo stop de Javi? Si es que Javi no tiene que decir algo al respecto. Poco a poco, uy, quería confirmar ese. Pudo haber sido el Kimp. Y ya solo le quedaría bombita y quizá el upper, pero pues de todos que Lucina tiene el counter. Aunque la verdad obligar a Hyuga a regresar así es complicado, porque mixía muy bien sobre eso y la bombita. Ahí Javi se describió un poco, soltó el escudo y eso le costó este stop. Pero, pues Javi, después de estar casi todo el juego en desventaja, pues ahora lo trajo de vuelta muy, muy sólido. Así es, y pues bueno, ya tenemos una situación más pareja, ya los dos con una vida. Sí. Ambas partidas, tanto primera como esta, segunda muy pareja. Y aquí Javi con la presión, leyéndole ese erdoche a Hyuga, cubriéndose muy bien. Ya no le está permitiendo tanto a Hyuga castigar con su boomerang, con su bomba. Pero, fíjate que creo que la diferencia aquí es que en cuanto a aperturas, Hyuga las está, veo que las está aprovechando mejor. O sea, Javi en una apertura hace como 8 o 10, Hyuga en una apertura hace como unos 20, 15 de daño. Sí, sí. Ahí está, creo que ahí podría estar bastante la diferencia ahí. Uy, alcanzar the charge, si no, se puede haber sido esto del juego. Y Fer, edgeguard. Uy, puede ser peligroso. Y esto prácticamente yo creo que ya es para Hyuga en Hyuga, a menos que aguantó muy bien. Estaba seguro. No era algo seguro, pero sí la tenía complicada, pero aguantó bastante bien Hyuga. Ahí no cedió ante la presión de Javi y se lo regresa con un hopper en la orilla. Porque de hecho creo que el Toon Link es el que su hopper es el más fuerte. Sí, el más fuerte. En stage, porque en el aire creo que es el de Young Link. ¿El de Young Link o el de Link? El de Link. Es que creo que la diferencia es que el de Young Link no mata, el de Link normal nada más es un hit y es muy fuerte, pero el de Toon Link son varios. Entonces, pues también tiene buena fuerza. Pero en cuanto a Beard of Shield o en el stage, el de Toon Link es el más potente. Y pues bueno, creo que Kiga no tiene problema con volver al mismo stage. Sí, creo que la verdad está jugando muy, muy sólido. Arriba 2-0 y pues veamos cuál es la respuesta de Javi ante tal dominio que la verdad está mostrando Hyuga. Así es. Y bueno, aquí Javi consiguiendo un doble hopper. Muy diferente, creo, como está jugando Javi. Yo lo noto un poco más agresivo. Como que ya no le está dando ese rango, esa distancia. Como que le estaba cediando bastante espacio para que Hyuga pudiera hacer lo que quisiera. Pero veo que Javi ya lo está presionando y no le está dando tanta libertad como él quisiera en la anterior partida. Sí, a lo mejor creo que no le está dando oportunidad de sacar bomba. Creo que esa es una de las cosas principales. Ya que Hyuga casi siempre quiere tener una bomba en la mano. Entonces, si le quitas esa opción, pues reduces las opciones que Hyuga puede tener en el neutral y para confirmar sus kills. Así es. Y bueno, aquí viendo Javi por el juggle, no lo consigue Hyuga aguantando bien ahí en el aire, pues empieza a lanzarle sus proyectiles. Aquí rápidamente va por el grave en el normal get-off, tratando de cazarlo offstage Javi. Pero Hyuga, la verdad es que Hyuga está teniendo unos recoveries impresionantes. Sí. Sí, la verdad sí ha sabido muy bien regresar, a pesar de que Lucina tiene un muy buen juego de Edgar. Pero pues Hyuga, bastante consciente de eso, pues no se va a dejar. Así es. Y alcanzó a tequear Javi en plataforma. Logra regresar a un estado un poco más neutral. Ahí leyendo ese oper que Hyuga buscaba, porque probablemente uno perdiera la muerte. Y con ese backer es suficiente para mandar a Hyuga al otro lado del estadio. La blason superior derecha. Y bueno, los parries de Javi aquí siguen. Ahí tratando de espaciar un poco con el ser Hyuga con la cadenita. Lanzando de bombas, metiendo presión con proyectiles, pero creo que Javi se está un poco más adaptando ahí ese rol. Hizo buen DI como ese. Hizo buen DI. Hizo buen DI. Sí, hizo buen DI. Y el rol de Hyuga también estuvo bastante bien, porque le permitió castigar por detrás. Y otra vez está, otra vez, otra vez rol hacia atrás. Creo que Javi no le está castigando. Sí. Ya veo que está arruinando un poco a Hyuga. Y pues le está funcionando, porque Javi no está castigando mucho esos roles que le está haciendo. Sí, como que Hyuga corre hacia frente de Javi, escuda el ataque que llegue a hacer. Después rueda hacia atrás de él y Javi no está castigando. Así es. Y cuidado con ese escudo. Ambos creo que lo tienen un poco reducido, pero recuerdo que Lucina tiene... No creo, pero si quisieras usar ese Special B conectara, podría romperle el escudo. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Javi manteniéndose con un porcentaje... Otra vez. Qué buena opción correr a Love B. Muy alto. Aguantó la presión, pero sí. La presión que le metió a Hyuga era complicada para seguir con el escudo. Y más cuando tienes ese tipo de porcentaje en esas situaciones es muy complicado hacer eso. Y excelente el mix-up ahí con el Attack Ghetto para darse un poco de espacio. Veamos. Bueno, situación neutral de nuevo. Creo que Hyuga ya está un poco más entrando en calor y ahora ya está metiendo daños a Hyuga. Le puede explotar arriba, sí. Le puede explotar, estuvo cerca. Pero pues estamos conociendo bien el match-up de cada uno. Sí, creo que de lo mucho que han jugado los dos en este juego saben las opciones que tienen y pues no se van a dejar llevar por ningún guine. Así es. Y más parries. Sí. Más parries. Más parries de Javi. Otra vez. O sea, incluso a top level los parries están pues... O sea, se puede ver también en el top level tan solo vienen los parries. Y aquí, uy, forward smash, pero estamos en Battlefield. No es suficiente, pero eso le va a meter bastante daño. Qué buena recuperación por arriba de Hyuga sabiendo que el Hedgehog estaba presente. Así es. Y bueno, aquí no sé de la presión. Choque, choque de espadas. Lo más hype del juego. Qué épico. No hay nada como un choque en un juego tan preciso. De hecho, es raro que pase eso. Así. Es muy épico. Y bueno, regresando a la match, pues le leyó esa la niña. Bueno, Smash. Del buen Hyuga. Y pues Javi está en... puede ser su última stock de winners. De winners, de losers. Entonces, del torneo. Pues del torneo. Tener mucho cuidado. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Además, sería nuestro primer set de losers que se van 3-0. Sería un 3-0 muy clean por parte de Hyuga. Porque la verdad sí está jugando impecable. Sí, no está dejando que Javi lo toque. Y cualquier cambio en la estrategia de Javi, Hyuga se está logrando adaptar mucho más rápido. Cada vez que Javi se adapta a Hyuga, se lleva mucho daño. Pero a Hyuga no le toma mucho tiempo adaptarse. Y en lo que se adapta no recibe tanto daño. Eso podría ser un factor muy importante. Y Javi está intentando, pero no puede acercarse. Hyuga simplemente está haciendo un muro de proyectiles. No lo está dejando acercarse para nada a Javi. Y otro parry. Otro parry. Le está costando mucho trabajo, pero se lo llevó con ese F-Til. Ese F-Til. Esto podría ser esa luz de esperanza que Javi necesita. Y ve el timer. Solo quiero que vean el timer. Queda un minuto de match. Ya, cuando estamos a top level, la verdad es que no impresiona tampoco. Ver partidas que se van tanto. Es que la paciencia que tienen estos jugadores, el mind game, la paciencia, la habilidad, ya es algo de top 8. Sí, es increíble. O sea, ya llevamos casi 7 minutos. No, ya llevamos 6 minutos de partida. Uy, Downer, Forward Smash. Y de hecho, el reloj nos puede decir cómo le está costando a Javi concretar todas estas stops. Pero ya tiene la lead y entonces ya el tiempo ya es un factor muy importante. Tiene el lead. Pues ahora lo que puede hacer es simplemente conseguir continuar la agresión o terminar a Hugh allá. Y aquí creo que tenía la opción de un up beat of shield. No lo sé, pero Hugh alocer del salto y faltando 18 segundos. Faltaban 18 segundos. Qué impresionante. Javi se lleva ese stop. La verdad, a mí me impresiona bastante la paciencia que tienen estos jugadores. Yo no me considero un jugador muy paciente, pero jugar 7 minutos y mantenerte un neutral es algo que ya nada más puedes apreciar a este tipo de nivel. Sí, o sea, por eso están aquí los dos y pues muy bien los dos. Bueno, se nos van a Poke 2. Wow. La verdad, no me sorprendería ver otro 2-2. No me sorprendería ver otro juego 5. Sí, sería creo que el tercer juego 5. Así es. Y bueno, Hugh creo que va a cambiar Snake a ver si eso le puede dar la oportunidad como del counter. Sí, yo creo que es más por el estadio, sí. Sí, para sacar totalmente pues de onda Javi. De balance. Ya estuvo jugando tres partidas contra Tuning, una contra Snake. Podría funcionar, pero siento que este... Pero recordemos que la Lucina de Javi ya le llegó a dar batalla al Snake de Envy. Le llegó a dar batalla. Ya tiene también experiencia, aunque Hugh también tiene un Snake como secundario bastante bueno. Y aquí con la presión, creo que este macho existe un poco en favor de Lucina. Si no, Ivem, pero el rango de Lucina puede ayudarle bastante. Sí. Pero Snake recordemos que tiene un kill power tremendo. Si se descuida puede entrarle mucho daño y morir. Este también va a ser un campo muy paciente. Vemos que pues Hugh no se desespera, saca una granada, saca otra, camina y no tiene ninguna prisa y pues Javi tampoco. Simplemente los dos están esperando pacientes en neutral. Claro, Javi sabe perfectamente que si juegas contra un Snake, lo que menos puedes hacer es desesperarte. Si te desesperas, empiezas a soltar golpes, empiezas a acercártele, te van a tocar muchas explosiones, porcentaje gratis. Y pues mira, le está funcionando y así se lleve todo el reloj. Lo importante a final de cuentas es sacar la partida, ir a la segura y no perder la paciencia ni tu neutral. Y bueno, aquí castigando Javi bastante a Hugh. Y bueno, con la presión. Y le alcanza a entrar ese forward smash a pesar de que explota la granada. Ajá, se extendió igual el hitbox por la granada y pues ahora pues Javi igual tampoco tiene por qué acercarse y pues es lo que va a hacer, se va a quedar atrás y pues Hugh es ahora el que está obligado a recuperar la ventaja. Así es. Y bueno, ya dejando aquí el C4 del otro lado del stage por cualquier cosa. Y creo que ahora quien le está costando, creo que ahora ya se le invirtieron un poco los papeles. O sea, quien le está costando ya entrar es a Hugh. Javi, creo que este macho lo tiene, pues se ve, se ve aparentemente que este macho Javi lo tiene totalmente dominado. Sí. Porque por mucho que Hugh esté campeándole con las granadas, esperando el bait and punish, Javi no está cediendo en lo absoluto. Sí, la verdad sí. Y no sé qué tanto estemos de acuerdo con este counter porque hasta ahora no le está funcionando y pues lo bueno es que como va 2-0. Tiene lujo. Tendría el lujo y también pues. Entre comillas porque también es un poco arriesgado pero pues sí, no lujo, no lo llamaría lujo. Quizás si fuera 2-0 porque va 2-1. Y un posible counter pick. Y si gana Javi este juego, pues Javi tendría que, si gana Javi este juego igual y tendría que quedarse con Lucina y ya es cuando Huga tiene el counter pick de personaje y de stage. Así es. Y pues me sorprendió bastante el tech de Javi sobre el Nikita. ¿Cómo? O sea, incluso supo que lo iba a sacar hacia el lado izquierdo, pero bueno, la patita patota de Snake termina con el stock de Javi. Y bueno, creo que estos jugadores ya están muy acostumbrados a jugar contra ellos mismos. Pero a pesar de eso, sus matches se van largas, pero creo que por lo mismo. Se conocen tanto que saben de lo que son capaces y por eso mantienen ese respeto. Ya veamos el reloj. Ya quedan 3 minutos y aún quedan 2 stocks por parte de ambos jugadores. La verdad, la manera en la que ellos conservan su neutral y aquí atrapándolo lo alcanzó a atropear con ese upper. Uy, buscando ese down smash, pero no lo alcanzó a conectar. Le leyó ese roll y 2 updates y un upper. Sí, Jack. Esto se ve pues muy, muy, muy difícil para Hyuga. Creo que pues debe de estar pensando o ya sea en el quinto juego o en un comeback pues bastante pues complicado. Así es. En caso de que Hyuga llegara a perder esta match, no creo que siga con Snake. No creo que se sienta tan... Falló el tec. Eso sí, creo que sí lo alcanzaba a tequear. Falló el tec. No sé si... Sintiéndose cómodo. Ah, ¿quieres agua? Ah. Bueno, Javi va a pedir... Pedir un trago de agua porque, seamos honestos, irse ya en el quinto juego y compartidas como de 7 minutos, yo creo que sí te seca la garganta. Sí, el tercer, el quinto juego que nos toca. Bueno, echándose un traguito refrescante, Javi, para la última edad de este set. Y ahora nuestras bambalinas a Big Boss creo que también le toca jugar después de este set. Sí, vimos ya cómo le ganó a Lalo. Sí. Y pues a ver contra quién le toca el buen Big Boss. Contra Meme. Ah, contra Meme. Para igual, para Topocho. Esto va a ser interesante. Me, el mejor Yoshi del país. Sí. O sea, mejor Rock. Muy interesante. La verdad Yoshi no me ha hecho muy desconocida, pero bueno, volviendo... Bueno, más bien un poco extraña, ¿no? Sí. Pero ya volviendo al juego... Pues sí, sabemos que iba a volver a Turnier. Sí. Sí, no se veía muy... La verdad, después de lo que pasó, no creo que se sintiera muy cómodo de seguir con Snake. Sí. Pero... Pero el estadio sí me sorprende que se haya quedado en el mismo. Tal vez, pues, hijo, pues, creo que no fue tanto el estadio, sino el personaje. Sí, el personaje. Además, es un stage bastante neutral y versátil al mismo tiempo. O sea, tiene espacio, tiene plataformas. Es muy neutral, pero siento que el espacio es lo que Hyuga ahorita necesita. Y unas plataformas, pues, adecuadas, porque no están tan juntas o tan cercanas como lo que es Battlefield. Sí, como que necesita dónde sacar sus... Sus bombas y, pues, también para controlar el espacio y que, pues, que Javi no lo rushe. Así es. Y, bueno, aquí Javi te quedó por cualquier cosa por si Hyuga iba a buscarlo abajo del stage. Y aquí viene espaciado ese backer. No le da opción para ser castigado y aguantándolo. Uy, qué buen óptil a óper. Pero ese óptil a óper es lo que termina con la primera stop de Javi. Y aquí con el grab, el upthrow. No es suficiente el upthrow aquí, creo que... Tal vez, creo que lo que quería es como que la bomba le explotara hasta arriba. Quizá, quizá, quizá que la bomba le explotara a buscar. Fue un buen intento. Hubiera estado muy, muy, muy gracioso la verdad de eso. Y así, 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 pero esta vez con un upthrow. Así fue como pasó. Bueno, el buen Javi nos da el gusto, ¿no? Sí, de que haya funcionado lo que dijimos. Lo que habíamos dicho. Ese aprecio. Y, bueno, aquí otra vez reiniciados en stocks. Muy parejos ya, pero aquí viene Hyuga a construir su muro de proyectiles. Quizá ese spot de Ocha Javi está empezando a tomarse un poco la paciencia para esperar a la acción de Hyuga. Y, bueno, aquí sí, ese up smash le metió un buen daño. Los parries de Javi siguen. Los parries otra vez, sí. Y, bueno, el stage control de ahorita lo tiene Hyuga. Mientras más opciones hagas a Tomming de estar lejos, pues más difícil va a estar. Y él no pierde nada y gana todo, ¿no? Porque si te alcanza a pegar un item, pues suficiente. Pero aquí Javi haciendo el follow-up. Qué clean follow-up de Javi. Y con eso ya tiene otra vez la ventaja. Vamos a ver si Hyuga la recupera pronto. O veremos que Javi con más comodidad para llevarse a este quinto juego. Pero Nair a 4Smash espaciándolo bien, leyendo ese rol. Qué bueno. Y lo termina con un bucket. Y ahora aquí ya estamos en una situación donde Javi tiene la ventaja totalmente. Hyuga necesita, le urge quitar ese stock a Javi. Sí, sí. Si no, podría ser la primera vez que en Ultimate que Hyuga quiera fuera de un top 8. Según lo que decía su invitación a Smashfest. Así es. Y bueno, aquí ahora el que está recibiendo el año es Javi. Pero las lecturas de la bomba aquí consigue el grab. Hyuga acercándosele sin miedo. Pero Javi ya está aprovechando un poco más las ventanas que Hyuga le está dando. Sí, creo que se está aprovechando muy bien de los huecos en el neutral que está teniendo Hyuga. Y pues la verdad sí se ve muy, muy sólido, muy, muy bien adaptado a esto. Y puede ser otro Edgar, bueno, otra situación de Edgar se puede llevar a Hyuga. O si Hyuga puede lograr el comeback. Vamos a ver, lo saca del estadio bien, sacándola, tirando la bomba. Sabiendo que si él explota lo puede dejar en una situación bastante precaria. Tal vez regresando muy bien con el tether. Pues Javi, la verdad, se ve muy, muy sólido. Está nada más a un backer o a un smash de llevarse esto. Y pues se ve muy complicado para Hyuga. Pero es un jugador bastante capaz. Pero creo que esto va a ser todo. No, prefiero nada más castigar con el jab. Asegurarse de algo. Ese trade totalmente favorable para Hyuga. Pero bueno, le cedió la presión, le cedió el salto. Javi, descansa un poco porque va a seguir avanzando después de un set. Muy, muy bueno. O sea, el reverse trio de Javi, muy hype. Mucha paciencia por parte de ambos jugadores. Pues casi todos sus matches duraron más de cinco minutos. Y bueno, estuvo bastante interesante. Pues vamos a ver quién es, quién es nuestro siguiente. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se podría hacer a pasar más de cinco minutos? Desde entonces, ¿cómo se puede hacer acá? Vale. Bueno, pues precisamente tenemos un poco más de un punto. Y yo creo que puede hacer algo de colorito, por lo menos.